1, 2, 3 y... Sol, la, sila, sol Mejor, otra vez, aprieta más 1, 2, 3 y... Sol, la, sila, sol Última 1, 2, 3 y... Sol, la, sila, sol Eso, haz tú 1, 2, 3 y... Sol, la, sila, sol Muy bien, ¿otra vez? Espere, cuento 1, 2, 3 y... Sol, la, sila, sol Última Estás cantando con la garganta Saca el aire de aquí Relaja acá, relájate todo esto Y solo haz presión aquí 1, 2, 3 y... Sol, la, sila, sol Otra vez Porque estás cantando con la garganta 1, 2, 3 y... Sol, la, sila, sol Muy bien, ¿mejor? Vas tú 1, 2, 3 Ahí ven, tres 1, 2, 3 y... Sol, la, sila, sol Mira, a ver si ya lo puedes hacer en el octavo Que lo hago en la... Sol, la, sila, sol Imita, 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 imita Sol, la, sila, sol Haz esto Sol, la, sila, sol ¿Qué pasa la boca? Sol, la, sila, sol Deja la escena, la sila Sol, la, sila, sol Sol, la, sila, sol Bueno, así, otra vez Salto 1, 2, 3 y... Sol, la, sila, sol Ay, ya sabemos lo que no lo está haciendo Ah, es que ya cantaba Vas tú 1, 2, 3 y... Sol, la, sila, sol Otra vez Otra vez 1, 2, 3 y... Sol, la, sila, sol Perdón que me equivoqué Otra vez 1, 2, 3 y... Sol, la, sila, sol La última 1, 2, 3 y... Sol, la, sila, sol Eso Muy bien